Diario de México Vecinos del Pedregal, integrados por cerca de 17 organizaciones civiles, ofrecieron una conferencia de prensa donde solicitaron al gobierno del Distrito Federal revocar la donación que se realizó hace dos años a la Agencia de Promoción e Inversión para el Desarrollo de la Ciudad de México, ProCDMX, del predio donde se ubica la planta de asfalto, y en el cual se pretende construir una SODE, denominada Ciudad Futura. Damos que se derogue el decreto por el cual se donó gratuitamente la planta de asfalto a la empresa Calidad de Vida, ahora ProCDMX. Pedimos que se cumpla la ley del patrimonio que establece que si no se ha hecho obra alguna en este predio después de dos años, ese decreto debe ser derogado y regresado al patrimonio del Distrito Federal para que cumpla una función mejor que la de construir grandes edificios y centros comerciales que solo benefician a los capitales privados. Eso es lo que queremos. No aceptamos ese decreto porque tenemos la calidad moral para defender nuestras viviendas y defender este predio que es patrimonio de los pedregales. Y también queremos decir que defender pedregales es defender el territorio, porque esta es parte de los megaproyectos, de los megadesarrollos. Ya un compañero lo dijo, nos afectarían con el agua, pero nos están afectando a todos. Asimismo, aseguraron que los certificados de uso de suelo de habitacional a mixto y donde se contempla el incremento de niveles de construcción fue autorizado por ProCDMX, lo cual es ilegal, pues esta función es exclusiva de la Asamblea Legislativa. Por último, solicitaron al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa que la concesión sea revocada y que en el predio se construya un proyecto en beneficio para los habitantes de las diferentes colonias que colindan con la planta de asfalto. Se pueden hacer proyectos en la planta de asfalto y no necesariamente lo tienen que dar en donación. Puede seguir siendo patrimonio de la ciudad y aún así se pueden plantear proyectos.